La Manda de la Mañana 17 grados, 8 décimas Los que hay en este momento Con el cielo completamente despejado Y la humedad del 43% Ideal, diría yo A veces a 17 grados estamos casi en 18 Exactamente Mirá hasta San Pedro está contento ahí La estatua de San Pedro está mirando al cielo El viento desde el este a 16 kilómetros en la hora Un poquito de viento La visibilidad óptima Precioso el día Y mañana igual que hoy Y mañana más lindo aún Porque la mínima de 17 grados Es decir, la temperatura que tenemos en este momento Va a ser la mínima de mañana Y la máxima de 28 grados Con el cielo parcialmente nublado Eso sí 24 horas Todos los días del año Estamos siempre abiertos y atendiendo urgencias Si tu mascota Necesita ser internada Tranquilo, tranquila Contás con un centro de derivación veterinario Donde se le hace absolutamente todos los análisis Si entra un poco pachucho Sale Cero kilómetros Joya, nunca taxi El pichichu Y el gatito Centro de derivación veterinaria Abierto las 24 horas Los 365 días del año Todo en un solo lugar Clínica Único Con salas de internación diferenciadas Pelino Infecciosas Y general Centro de derivación veterinaria Te esperamos en Rondó 823 Muy bien Y a ver Quienes están participando Que ya se viene el sorteo Se viene el sorteo Por el kilo de helado de antes Se viene el sorteo Por los dos platos Que tiene la gente de Live Rock Para, de lunes a viernes Utilizar alguno de los menú ejecutivos La pucha Cómo se despertaron todos, eh Trabajando desde casa Y viéndolos a ustedes Como todos los sábados Quiero participar en el sorteo Mi nombre es Carlos Y mis tres últimos del DNI 141 Buen día para todos Me encanta ese mate Y veo que está haciendo los deberes O atendiendo en la oficina Haciéndole a mami la guante internada A todos Lo que le hacen la guante a sus madres Sí, bueno Son muchas personas que están enfermitas Sobre todo las personas mayores Un beso a la Kuki Que me está mirando También desde La habitación 320 De la clínica modelo Y a todos los que están atendiendo ahí Y caja notarial Del Colegio de Jerobanos Muchas gracias, eh Hola, buen día Te vemos con mi mamá Marta Y mi hermana Marti Soy Luis Quisiera participar por el premio De las dos cenas Y deja el número del DNI Claro que sí ¿Quién más? Bueno, muy bien Buen día, gente bella Buen comienzo de mesa No tenés para las entradas Acá tomando mate con mi gordo Soy Mariela Álvarez Con el 994 Pasen por filos ganadores Bueno, como no Siempre los pasamos Siempre los damos acá en vivo Pero los que ganan También se los mandamos Por mensaje interno Para que vayan a retirar Bueno, levantame Que me está tapando ahí Negrito Buen día, chicos Quiero participar del sorteo De Live Rock Genial el programón Saludo a todo el equipo Un especial al comentarista deportivo Abrazos Mirá justo que se fue No se lo merece Omar con el 596 Buen día, chicos Quiero participar por las entradas Doble helado Los vemos siempre Gracias por lo lindo que nos brindan Si tengo suerte El premio sería para mis nietos Rosa Gómez me pegó un golpe bajo Ay, siempre Es feliz y bendecido día Soy Mili Estoy mirando a mi papá Y los estoy mirando Con mi papá y un amigo Quiero ganar el premio del helado Con el 957 Beso grande, Mili Sonrisa espléndida Porque está desayunando Buenos días, gente linda del Explorador Hoy iremos al teatro 44 años de las voces de Montiel Me encantó Programón ese Nelly con el 313 La voce de Montiel es para de pie Sí, que no Hola, buen día Quiero participar del helado de Dante Si nos miramos siempre Muy buen programa Felicitaciones de Carlos Con el 735 Dos más Y venimos luego con el sorteo Nos vamos con Cocina con Agustín Dale Horacios Foyo Feria Posada Con el 632 Participo por los premios Y si llego a sacar algunos Se le estaré regalando a mi bis Nieta Cháve La que en el día de mañana Cumple 6 años Es una bisabuela La que está escribiendo Me muero Muchas gracias Beso grande, Chávez Hola chicos del Explorador Buen día Buen inicio de mes Y buen fin de semana Todos juntos Quiero participar por el sorteo De las entradas al cine Para ir mañana con mi nieto Soy Delia Con el 8773 Ah, las tengo a todas las bubos hoy Están todas las bubos escribiendo Me encanta esta participación Me encanta que están ahí con el celular Están chochas y cancheras Con el tema del WhatsApp Hola, muy buen día Soy Malena Con el DNI 594 Me gustaría participar en los sorteos Que tengan un hermoso día Bello día para vos Último Vamos Dale Bueno, muy bien Hola, hola, hola Buenos días Hola, hola, hola Quisiera participar del sorteo del helado Aquí solo como loco malo Soy Juan 226 De nuestra querida Parana Pero tenés pelo, Juan Bendiciones Ahí está Yo no Sorteo Celia con 521 Gracias por informar Buen día por participar en los premios Ojalá tenga suerte Muchas gracias Gracias Tito por estar ahí 241 están todos participando Bueno, muy bien Me voy rápidamente a esta cocina Con Agustín Porque una muy buena tarta de ricota Con frutos rojos Para hoy sería ideal No te podés perder esta receta Tarta de batata Y chocolate Y la tenés por supuesto ¿Dónde más? En el explorador Super simple esta receta Vamos a comenzar con lo que sería la masa Una masa que va a ser de cacao Tengo unos 180 gramos de harina 4-0 Unos 20 gramos de cacao Una cucharadita de polvo de hornear Por otro lado lo que vamos a hacer es Batir en una batidora O a mano puede ser tranquilamente Manteca 100 gramos con 100 gramos de azúcar Mientras se bate Mucho ruido, ¿no? Mientras se bate la manteca con azúcar Vamos a ir tamizando lo seco Manteca bien batida con el azúcar Le agregamos el huevo Y ahora lo seco Así se va formando nuestra masa Masa lista la voy a llevar a frío por lo menos media horita Así, enfilmada Así como está Desde media horita a que tome temperatura Que se ponga más rígida Y la podamos estirar Para después ponerla en la tartera Y realmente cocinarla Y por otro lado lo que tenemos acá es Dulce de batata Como verán Tiene la forma de como lo compré Simplemente con un tenedor Si quieren Lo pueden poner en una cacerolita Le agregan un chorrito de agua caliente Y va a ayudar un poquito más Lo van a ir pisando Hasta que esto esté bien Como una pasta cremosa ¿Sí? Esto lo vamos a poner dentro de la tarta Y así va a ir al horno Ahora sí Fría la masa Vamos a estirarla Y a ponerla en la tartera Y a ponerla en la tartera Corno 180 Durante 25 minutos Última parte de esta receta Granada de chocolate 200 gramos de chocolate En este caso con leche Y 100 gramos de crema de leche O 150 de nuestro pulco Lo van a llevar al microondas Y lo van a apuntar Una vez que está listo Lo ponemos por encima de la tarta Bueno amigos Torta lista Como verán Le agregué unas almendras Para que quede más Más linda Y va a quedar bien de sabor Espero que les guste Nos vemos la próxima Con más recetas Un aplauso grande Bueno seguramente tenemos La de ricota y frutos rojos Para la semana que viene Muchísimas gracias Al querido El Guión bajo Mulle Así lo encuentran En Instagram Y ustedes también pueden Aprender todas las recetas Bueno 25% menos Dice el Consejo Liberante Que quiere Bajar el tema Del alumbrado público Esto es así Exactamente Horacio Esa es la noticia local Que vamos a desarrollar Porque ingresó al Consejo Un proyecto Para reducir un 25% La tasa De alumbrado público Si en un recinto Renovado Se llevó a cabo La segunda sesión Ordinaria Del Consejo Deliberante En la misma Se dio ingreso A un proyecto Del Ejecutivo Municipal Por el cual Se propone La reducción Del 25% De las alícuotas De la tasa De alumbrado público Algo ya veníamos Comentando Dentro del pago Que todos los vecinos Y vecinas de Paraná Realizamos De nuestra factura Eléctrica Existe en ella Un concepto Referido a la tasa De alumbrado público En ese sentido Lo que propone El Poder Ejecutivo A través de este proyecto Es una reducción Del 25% En ese monto Que pagamos Tanto para Contribuyentes particulares Como para Comerciadores Y también Bueno Se refirió Al respecto El presidente Del bloque Creer Entre Ríos Sergio Elisar Que resaltó Que es un gesto Importante Teniendo en cuenta Que la tasa Que se cobra Por alumbrado público No es arbitraria Sino que ese monto Va a garantizar El alumbrado público En espacios comunes De nuestra ciudad Bueno Muy bien También hay que reiterar El pedido Ya que están tratando Este tema De lo que el mismo Gobernador solicitó De que saquen Lo que es el tema Del pago El canon De la boleta de luz Que viene junto a ENERSA Del alumbrado público Ya que está dividido En dos partes Lo que te cobran Por tasas municipales Y lo que te cobran A través de ENERSA Que también es la otra Contraparte Que se garantiza ¿Sí? Bueno Vamos a cambiar el tema Y vamos directamente A Anabel Saavedra Porque ustedes saben bien Que ayer se dio a conocer Por jurado popular Lo que ha sido La sentencia A condena perpetua De Morato y Jiménez Por el asesinato De Gonzalo Calleja Y obviamente Ahí está Anabel Saavedra Manejando las repercusiones Luego de esta determinación Del pueblo argentino En la justicia Y el pueblo enterriano ¿No? Adelante Anabel Sí, es así como lo estás resaltando Sobre todo Porque fue un hecho Conocionante Para la ciudad de Paraná Aconteció el 14 de julio Del año 2021 Recordarán ustedes Como la imagen De Gonzalo Calleja Desde el momento En el que se lo empezó A buscar Estuvo presente En absolutamente Todos los teléfonos Y sobrepasó La provincia De Andrarrios Llegó a diferentes provincias También del país Y atendiendo A esa situación Después comenzó Una investigación Que se hizo Bastante larga Con dos imputados Que llegaron A estar sentados En el banquillo De los acusados Como mencionabas Horacio Hacemos referencia Ezequiel Morato Y Nahuel Jiménez Y un juicio Por jurados Como bien lo resaltabas En donde Los jurados Tuvieron participación Y escucharon En cada una De las audiencias Justamente A los testigos Que estuvieron presentes Una determinación De que eran culpables Por parte del jurado Y un adelanto Ya del juez Entonces De prisión perpetua Para Morato Y Jiménez Estamos con sus papás Con María Luisa Con Sergio Con ellos Vamos a dialogar Porque una vez Finalizado el juicio ¿Cuál es la impresión Que les queda? María Buen día Bueno Nosotros Antes de la sentencia Ya habíamos expresado Nuestro agradecimiento Al trabajo De la Felía Representada En la persona Del doctor Alfieri De nuestros abogados Y de la policía Digamos En todas sus direcciones Pero especialmente En inteligencia criminal Y homicidios Más allá De lo que decidiera El jurado popular Nosotros sentíamos Que el trabajo Que ellos habían hecho Era excelente Mucho trabajo Mucha investigación Muy minucioso A nosotros Que bueno Que obviamente No podíamos ser Imparciales Pero sentíamos Que las pruebas Estaban Aún así Había que esperar Que el jurado popular Pueda ser convencido De esto Y bueno Creo que aquí Se dio la conjunción Del buen trabajo De la justicia De la policía Y de una sociedad Que representada En estos 12 jurados Entendió La culpabilidad De las dos personas Que fueron Procesadas Sergio Y ahora ¿Cómo se sigue? Porque siempre Para las familias De las víctimas Es muy esperado El juicio Y una vez Que finaliza ¿Qué pasa? Bueno Buenos días Anabel Ahora Como Siempre decimos Hay que seguir adelante Mirar para adelante Con la fortaleza Que nos da La unión familiar Nuestros afectos Nuestros amigos Y fundamentalmente Gonzalo Que desde arriba Nos está dando Esa fuerza Y las pilas Para que sigamos adelante Creo que como Cualquier familia Tipo Uno Piensa Proyecta Su vida Con sus hijos Lo mejor Para ellos Y cuando falta Uno de sus miembros Indudablemente Que no Ya nada Es lo mismo Ya nada Es lo mismo Ya no somos Seis Los cuatro hijos Más nosotros Somos cinco Más Sus parejas Sus esposas Olivia Que recién acaba De nacer Siempre Gonzalito Estará Presente Entre nosotros Pero ya no va a ser Lo mismo Sin ningún lugar A dudas ¿Quedaron conformes? ¿Esperaban la prisión Perpetua? Como dijo María Nosotros Seguimos Desde El 14 de julio La labor Del doctor Alfieri Que realmente Fue El motor Incansable Para que Lleguemos A donde Llegamos También Quiero resaltar Más allá De que ya Lo hizo María El profesionalismo De todo Su equipo Las direcciones De homicidio Y de Inteligencia Criminal De la policía De la provincia De Entre Ríos Que no escalaron Esfuerzo Sin medir Horarios Para poder Llegar a la verdad Si ustedes Recuerdan Aquel 14 15 de julio Después que Abordamos El cuerpo De Gonzalito Hubo Cuatro detenidos Sí, sí Al principio Que después De unos días Obviamente El fiscal Que no tenía La contundencia Y los testimonios De su respectiva Defensa Lo dejó en libertad Porque siempre Nosotros fuimos Buscar la verdad Y la realidad Como habían pasado Los hechos Al igual Que el doctor Alfieri Y a partir de ahí Fue un largo camino Que se reconstituyó Justamente gracias A todo el equipo Que intervino En esta investigación Y ahí Tuvieron que ver Todos los que Participaron La policía De la provincia Después se sumaron Nuestros querellantes Al poco tiempo Donde también Han hecho su aporte Importantísimo Para que hoy Podamos A no estar felices Porque obviamente La ausencia de Gonza Siempre estará Pero al menos Lamentablemente Estos dos jóvenes Que son más jóvenes Que Gonzalo Tendrán que pagar Tendrán que pagar En prisión Por el daño Que han hecho A nosotros Como familia En particular Y a la sociedad Fundamentalmente Y con el jurado Popular Al haber interpretado Las profundas pruebas Contundentes Que se fueron mostrando Día a día De las audiencias Se pudo convencer Persuadidos Por los alegatos Que realizaron La fiscalía Que realizaron Nuestros querellantes Escucharon Las defensas Y bueno Llegamos a lo que Nosotros pretendíamos Desde el inicio Que la verdad La verdad Nada más que eso Y María Luisa Cómo quisieran Que se lo recuerde A Gonzalo Gonzalo era una persona Muy feliz Siempre en los ambientes Donde él estaba Siempre sacaba Una sonrisa A todo el mundo Inclusive Acá entre nosotros Era siempre Lo ocurrente Siempre El que nos hacía Sonreír a todos Y bueno Quiero que lo recuerden así Él era una persona Muy feliz Y perdóname Que no agradecía Antes Al doctor Bernengo Y al doctor Pettenati Porque Más allá Digamos De su trabajo Profesional Han sido Muy afectuosos Muy humanos Siempre Y muy cercanos Con todos nosotros Les agradecemos A ustedes Y por supuesto Como ustedes mencionaban No hay nada Que festejar No hay nada Que celebrar Pero si es importante Que se haga justicia Esto lo resaltamos Con cada hecho En el cual Los familiares De las víctimas Llegan a tener Sintencia Por lo que significa Y que además Los imputados Lleguen también A tener una condena Muchas gracias Permitime También Que omití Agradecer A todos los medios De nuestra ciudad A los medios De todo el país Que de una u otra manera Han reflejado El caso Por el respeto Primero Para con la persona De Gonzalo Que quedó demostrado En el juicio Que era una persona De bien Que él era un emprendedor Que quería progresar Y también El respeto Para con nosotros Familia Por el caso Independientemente Que se han escuchado Y se han divulgado Todas las opiniones Y los comentarios Que obviamente Como correspondía Pero al final Se hizo justicia Gracias Sergio Gracias Muy amables a ustedes Gracias Anabel Muchas gracias Gracias a María Luisa Sergio Los papás de Gonzalo Calleja El recuerdo de ellos Por supuesto Y también su palabra Que es sumamente fundamental Como lo resaltaba Horacio El tener el testimonio De los familiares De las víctimas Una vez Que existió sentencia En un juicio Que era esperado Y ahora Los diputados Tanto Ezequiel Como en el caso De Nahuel Jiménez Y Ezequiel Morato Van a cumplir La prisión perpetua En la unidad penal Porque inmediatamente Una vez que finalizó La audiencia Del día de ayer Así lo dispuso El juez Que ya fueran Trasladados A la unidad penal Número uno Gracias Por este testimonio Con los padres En los cuales Anabel Bueno Me quedo con uno De los dichos No hay nada Que festejar Ni celebrar Pero por lo menos La tranquilidad Al menos De que se hizo justicia Anabel Saavedra Gracias Buen fin de semana Un beso grande Cuídate Ahí teníamos El móvil De nuestra compañera Entonces Junto a los padres De Gonzalo Calleja En donde Con una Paz interior Envidiable Porque hay que tener También Espíritu humano Para seguir llevando adelante A pesar de No contar con un miembro De familia Yo valoro mucho Las personas Que logran recuperarse Luego de una tragedia De esta naturaleza Inesperada Trágica En donde Con El soporte El apoyo De sus familiares Seres queridos Y seguramente Con la riqueza espiritual Que notan Ustedes también En estos padres Han podido No superar Pero sobrellevar Lo que es la pérdida De un ser tan entrañable Como es el hijo Como uno de los hijos Bueno Vamos a hacer el sorteo Vamos a hacer el sorteo En el día de la fecha Mañana es 2 de abril Tampoco hay mucho Para celebrar Y vamos a después A agradecer A la presidencia De los Messi Que nos van a A regalar una canción Y la semana que viene Vamos a estar hablando Con ellos Porque están Top 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 En todas partes Del mundo Y en las redes sociales Son líderes absolutos ¿Sí? ¿Quiénes son los ganadores Del día de la fecha? Aldanita A ver Vamos Bueno Horacio Por el helado En el live rock Roberto Con el DNI 460 Con el DNI 460 Muy bien Roberto Te vas al cine Entonces Ahí está Felicitaciones Gracias a todos Por habernos acompañado Pero Antes de irnos Un regalo Que nos hacen los Messi Que son realmente Gemelos Mechisos Y gemelos Pero quedaba raro Gemelos Cierra los Messi Chau Cuídense Nosotros somos los Messi Dice Si estuve mal No tardes en decirme Y me echo pa' atrás Hoy podemos Actuar O simplemente Decirnos la verdad Que como el karma Me tiene mal Pensando toda la noche En lo que no hicimos mal Y si pudiera Volver atrás Cambiaría el tiempo Pa' volverte a besar Pasándolo bien Estuvo al borde Azucar, dude Sabe Dios Alcohol Alcohol Y mujer Es un sobredosis Pero de amor Es alma fuerte Tuerce Perdí todo Sin tus besos Qué locura Tu cama Y el sexo El pino Y tu cuerpo Me trasprendo Si muero De exceso De exceso Que sea de eso Oh 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 La noche es lo que no hicimos más. Y si pudiera volver atrás, cambiaría el tiempo pa' volverte a besar. Parece que salí perdiendo, me consumo otra vez. La gana de verte en la casa de nudo y sin enter. Cómo solíamos pasear los comentarios sin rey. Y ahora quiero volver el tiempo y solo me toca ser el que te mira solitario. Sabe de mi pena y cuánto te amé. Si volviese a amar otros besos, pensaría en ti para no cometer. El que te mira solitario, sabe de mi pena y cuánto te amé. Si volviese a amar otros besos, pensaría en ti para no cometer. Los mismos errores de ayer. El que te mira solitario, sabe de mi pena y cuánto te amé. No tardes en decirme y me echo pa' atrás. Hoy podemos actuar o simplemente decirnos la verdad. Que como el karma me tiene mal, pensando toda la noche en lo que no hicimos más. Y si pudiera volver atrás, cambiaría el tiempo pa' volverte a besar. Y eléjame que... Y estos son los mellis. Eléjame que... Saludito. 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 Saludito.